The look of love is in your eyes The look is mine in disguise Yeah, eres el fuego que mi corazón prendió Eres mi canción, la mirada del amor Contigo nena, olvido todas las penas Y en un profundo sueño mi alma se entrega A ti, porque así yo soy feliz Y si no sea a tu lado no podría existir Vivir, sentir, reír y combatir Todas las secuelas que estaban por venir Tú eres brillante, entra en tanta oscuridad Tú eres el ángel que me sacó la maldad Mi compañera, con la que paso velas enteras Con la protagonista de casi todas mis novelas Forever, la verdad siempre aunque duela Contigo pasaré a una eternidad Batiendo las estrellas, en mi interior depositaste una huella Que no cambiaría ni por todo el tesoro que hay en la tierra Dulce romance, mi mente entra en trance Y en un beat, hoy vengo a expresarte Confesarte que tú eres la otra parte De este arte, y mi intención es solo amarte Consecuente, del cuerpo y mente Y lo demás es solo cuestión de suerte De los errores hemos sido inteligentes Y cada hora que pasa me enamoro más perfectamente En ti encontré lo que anhelé La mirada del amor En ti encontré lo que anhelé La mirada del amor Estaba en un rumbo perdido Donde nada tenía sentido Me faltaba llenar un espacio vacío Que nadie pudo llenar Solamente tú me pudiste cautivar Demostrar que en la vida siempre hay una segunda oportunidad Solamente hay que saber esperar Nunca desesperar Solamente en Dios confiar Confiar Que todo lo malo va a cambiar Que la tormenta va a pasar Y no podremos amar Con toda plena libertad Con toda plena libertad Tú y yo por siempre jamás Tú y yo por siempre jamás Y sepa que Te quiero con todo mi ser Tú eres lo que más que sé y quiero tener Ver contigo el amanecer Acariciar tu hermosa piel Contigo celebrar toda la cosa importante Toda la cosa importante Oh, oh, oh Tú eres lo más importante Encontré Lo que Anhelé La mirada Del amor En ti Encontré Lo que anhelé es la mirada del amor